Kaoradio punto com, descarga nuestra aplicación y muévete con ella. La verdad sin ataduras, Vespertino Radio y Televisión. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión. 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 Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a Vespertino, el líder de las tardes. Sí, hoy es miércoles, mitad de semana. Gracias, gracias a las personas que día tras día, bueno, pues esperan las cinco de la tarde para conectarse a través de los triple doble B Macaoradio punto com, conectarse por los Facebook que retransmiten este programa y transmiten, está el Facebook de Alex Domingo de Rosario, está el Facebook Macaoradio TV, claro que sí, está el Facebook Vespertino con Manuel Aníbal, está el Facebook Manuel Aníbal Alfonso y el Facebook suyo, así usted lo puede hacer también, compartir la transmisión para dimensionar los comentarios, los análisis que cada tarde hacemos en este programa Vespertino Radio Televisión. Un programa sin compromisos partidarios, aquí no comanda ni el ayuntamiento, ni comanda el Palacio Nacional, ni comandan los legisladores, aquí, aquí manda el pueblo. Un programa diseñado, estructurado, producido para que usted se informe, pero también para que nos informe a través del 809-933-6125. Pronto, señores, pronto tendremos la llamada de la gente de los barrios, sí, usted de su barrio puede llamar, puede hablar con el alcalde por este programa, puede hablar con la gobernadora, recuerde que esos funcionarios tienen regularmente una agenda llena y muchas veces no pueden tomar la llamada directamente, pero usted utiliza esta plataforma comunicacional Vespertino Radio Televisión y puede hablar con Martín Ampepén Machacó, la gobernadora, puede hablar con Rafael Dulut Cholitín, usted puede hablar también con el director de agricultura regional, no sabemos quién es realmente, no lo han dado a conocer, pero imaginamos que el cambio colocó un director en agricultura, colocó un director en el IAD, que es el Instituto Agrario Dominicano, la gente que rige, que protege y también que incentiva el campo. Quiero saludar a la gente del campo, Santana, los memizos, los mangos, los palitos, la gente del guanito de Villa Hortensia, la gente de Atodemana, estamos en el canal ochenta y nueve, Macao TV, canal ochenta y nueve. Estamos, señores, en el canal cuarenta de Macao TV, canal cuarenta, desde Capcana hasta Miches, estamos permeando toda la zona turística, la franja turística de la provincia de la Alta Gras, incluyendo parte de la provincia Santa Cruz del Seibo. Estamos en su TV, canal treinta y seis, gracias a Johnny Espinal, gracias a todo el personal que elabora en este canal del municipio de San Rafael del Yuma, llegando a la zona cañera, llegando a los negros, llegando a Boca de Chabón, estamos llegando a Venerito, estamos llegando a Boca de Yuma, vaya Ibe, que es territorio de la provincia de la Alta Gracia, pero estamos un poco más allá. Estamos en el municipio de la Romana, a través del canal treinta y seis, saludar a los residentes de este laborioso, empujante municipio, que es la Romana, ciudad olímpica de la Romana, gracias por hacer de este programa su costumbre. Estamos, señores, en Nisibón TV. Quiero saludar a Eric, que es el director Eric Guerrero, el director de Nisibón TV, y a su presidente, Álvaro Castillo. Estamos en Nisibón TV, canal cuarenta y ocho. Para usted, que reside en las lagunas, usted que recibe, que reside en la zona de las zanjas de Nisibón, usted que reside en las Guamas, usted que reside también en la zona costera de Nisibón, usted pueda ver este programa, pero también pueda utilizar la vía de comunicación para decirle al director municipal de este distrito lo que tiene que hacer en favor de los sectores de Nisibón. Gracias, gracias a esas fuerzas vivas de Nisibón. Recuerde que la Asociación de Ganaderos de la provincia de Alta Gracia nace en las lagunas de Nisibón. Vamos a recibir rápidamente en este miércoles veintiséis de mayo, finalizando. Recuerde que, señores, antes de pasar con la licenciada, que el próximo veintiocho, la primera, Loto la primera, estará rifando nevera, estufa, licuadora, abanico, estará dando dinero, dinero a la gente. Usted solamente tiene que dirigirse en este momento a una banca de la primera. Usted juega y mañana a las doce, del treinta, de las doce treinta, del día siguiente, hacemos nuestra rifa. Un sorteo, señores, sin ninguna maña. Así que jueguen la primera. Usted se peló. Bueno, usted coloca en la parte trasera del ticket su nombre, su número de cédula, su número telefónico e inmediatamente está participando para este viernes llevar a su casa una nevera, una licuadora, una estufa, pero de cada una son sientas. Así que prepárese para que pueda participar y ganar con la primera, Loto la primera, la primera, sí, la del tordo rojo. Buenas tardes, licenciada Rachida Núñez. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes a todos nuestros seguidores, la persona que están conectado a través de Macao Radio punto con a la gente que nos sigue a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias. Ya comenzaron a enviar las fotos, la gente que nos está siguiendo a través de las redes. Saludar a nuestros oyentes, a Rafael del Yuma. Pronto estaremos por allá. Próximamente estaremos en San Rafael del Yuma. Así es, y en Nisibón. Y en Nisibón, las lagunas de Nisibón. Me encanta Nisibón. Vamos a transmitir este programa Vespertino Radio. Hoy es la mitad de la semana, hoy es miércoles. Agradecer a nuestro Padre Celestial porque ya todos los demás, Manuel agradecido por su sintonía y su presencia. Hoy ha sido un miércoles de mucho movimiento. Se habla de que el presidente va a venir. Bueno, ese es el tema. Sí, está confirmado. El presidente va a estar en Bávaro, como siempre, él se va a poner la autovía, no sabe de qué color son las, el pavimento de aquí de Altagracia, pero bueno, así son las cosas, esas son de las tantas situaciones que están pasando, pero la que más me llama la atención del día de hoy es la del diputado, que toma la palabra para decir que él tiene COVID, él está justo en la Cámara de Diputados y él desde ahí, desde esa tribuna, él informa que él está afectado de COVID-19. Señores, pero qué cachaza. Uno tiene que reírse como para no volverse loco o hacer otras cosas. Miren hasta dónde ha llegado el irrespeto y la cualquierización del virus, de esta pandemia. Mire hasta dónde, al punto de que no van a ir a trabajar ningunos porque hay más de treinta, de treinta de ellos afectados por COVID-19. Entonces él se para, toma el turno, la palabra, después que aprueban los trescientos millones, ¿verdad? Porque una cosa lleva la otra. Y dice que él está afectado de COVID-19, que es en serio, que hay que tomarlo en serio porque no es un relajo, es una realidad porque él tiene COVID-19. Señores, pero no tiene que escuchar cosas en este país de la gente que está para representarnos, de los que están aprobando el toque de queda y de los que están aprobando el estado de emergencia. Díganme, si esta es la gente que está aprobando cosas de qué para cuidarnos y agarra con virus y va. Yo me imagino, me imagino la que se armó ahí porque lo que sale en los medios de comunicación no es nada comparado con las cosas que ahí se dijeron entre ellos y las palabrotas y todo lo demás. Él va a pasar a la historia. Claro que va a pasar a la historia, como el diputado. Ay, señor, discúlpeme. Pero es que no sé si reírme o bajarme a dar gritos. Pero él va a pasar a la historia, como el diputado que levantó la mano para decir que el COVID era una realidad porque él tenía COVID y estaba dentro del hemiciclo. Qué falta de respeto. Mire, hay un punto que hay que resaltar en torno al diputado de Monteplata, representante del partido revolucionario moderno, hoy gobernante. Él le llegó el correo estando en su en su silla, en su curul. Sí, lo entiendo. No se justifica. Él no hay culpa. No, que no. No, porque tú estás sentada. Manuel, si él sintió síntomas, usted tiene que alejarse. Porque estoy seguro que él es de lo que llama en su comunidad a la gente. Si usted tiene síntomas, quédese en su casa hasta que usted se haga la prueba. ¿Y por qué usted no se quedó? ¿Por el dinerito que le iban a dar por esa sesión? Porque también. Se está hablando de trescientos millones de dólares. Ajá, entonces quizás por eso. Pero ya. Se sacrificó por el partido. Ay, Dios mío. Por el país. Ya que usted recibió el correo, usted calladito se veía más bonito. Sí. Se veía más bonito. Use la cabeza. Usted termina su sesión, usted se va. Y dice, Pacheco revela además, en ese mismo momento, que hay trece diputados y unos sesenta empleados contagiados de COVID-19. Entonces, precisamente por eso que están cerrando, es que no van a laborar en estos días. Van a tomar unas vacaciones, que ojalá todos a final de esto puedan regresar al hemiciclo, porque hay mucha gente muriendo de COVID. Aquí sé de alguien cercano que murió en el día de hoy de COVID. No sé si estará registrado dentro de la estadística, pero fue de COVID que murió en el hospital. En el hospital murió. Entonces, Manuel, tú estás en un proceso. Sí, pero murió anoche. Sí, pero licenciado, usted tiene que entender que él sintió síntomas, él fue a la cámara, pero él se hizo la prueba antes de. A decir que tenía COVID. Recuerde que ahí hay que asistir al hemiciclo. Sí, para ganarse el dinerito que le pagan por cada asistencia. Algo que está mal, porque Pacheco, Alfredo Pacheco, que denunció que más de cincuenta empleados, incluyendo legisladores y personal de la cámara, estaban infectados de la COVID-19. Hay que cerrar eso. Sin embargo, se organiza para hacer una sesión, porque se está hablando de un dinero, de un dinero para pagar los programas sociales del gobierno de trescientos millones de pesos, de dólares, de dólares. Yo quiero integrar a Kendi, que ya está por acá. Kendi, buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos. Esto es Vespertino Radio, por Macao Radio Televisión. Un saludo para todos, Alex Domingo y Chloe, y para toda la población. Román de Jesús, el diputado de Monte Plata. Y concuerdo con la licenciada, va a pasar a la historia como el diputado que será recordado por levantarse de su curul al momento de recibir el correo donde le decía que salía positivo al COVID-19. Si el presidente de la Cámara Baja conocía la información de que ya diputados y empleados estaban aquejados por COVID-19, estamos hablando alrededor de treces ahora mismo, con el anuncio que hizo el mismo diputado de Monte Plata, Román. Esa es más o menos la cantidad ahora mismo. El Congreso debe de cerrarse. Y no se debió, no, pero se debió de cerrarse antes de eso y no sesionarse para aprobar los 300 millones. Que por demás, hay que decirle a la población que este gobierno de Luis Abinader en este primer año va a pasar a la historia como el gobierno del PRM que más dinero prestado ha cogido en su primer año. No en el cuatrienio, no. En su primer año. Más que todos los gobiernos que han pasado. A la historia va a pasar eso. Entonces, aquí se deben tomar decisiones firmes en cuanto a eso. La Cámara debe de ser saneada totalmente. Eso se debe intervenir. Es más, esa Cámara no se debe de abrir por lo menos por 15 días. Los diputados no oír ninguno. Que sesionen a través de la vía digital, vía Zoom. Hay otras plataformas. O a través de comunicados que usen diferentes plataformas digitales para hacerlo. Pero, lamentablemente, si eso está pasando en el Congreso de la República y en la Cámara Baja, imagínese usted, de cara a la población ahora mismo, la alarma que hay encendida cuando casi 2.000 casos salieron positivos en el día de hoy. O sea, resultados, muestras que vienen por escala. Recuerden que esos son resultados no positivos del mismo día que salen, ¿eh? Para que estemos claros. Usted sabe que trabaja a pasito lento. ¿Eh? Se trabaja a pasito lento. Entonces, son resultados que vienen de 4, 3 y 2 días atrás, dependiendo la cantidad de pruebas que se estén realizando en el país. Entonces, esto es preocupante. No se sorprenda que mañana va a salir quizás una cantidad inferior o mayor a la que sale en el día de hoy de pruebas de COVID-19. Casi, casi, casi 1.800. Claro. 1.700 y tantos. Entonces, eso debe de encender el bombillito de los dominicanos. No hay bombillo, ya los dominicanos tienen bombillo. Porque es que cuando usted oye una información de este tipo, y no quiero satanizar al diputado, pero cuando usted viene de... Escuche esa información que viene de un tipo de persona que nos represente, que se supone que su nivel educativo está por encima de muchos de los dominicanos, uno se queda sorprendido. Es el manejo también de las cosas, porque ya que usted tiene virus, aunque... Román de Jesús Vargas. Manuel dice, bueno, se enteró de ahí, está bien, pero... Por eso yo no lo culpo 100%. Váyase, ¿no? Lo que pasa es que él hizo como la media, que abrió la boca para meter la pata. Porque quédese callado, váyase, y luego usted comunica que tiene COVID, que le llegó el resultado, después que salió, pero tiene que ser lo público ahí, señores. Pero no armese escándalo en la cámara. Los periodistas que cubren las fuentes son los más, son los excelentes, que no son amigos de ellos ninguno, porque dan a conocer esta información. Señora, como dicen memes, uno se ríe, uno se ríe, pero es verdad. La situación es difícil. Entonces, ¿cómo le exigimos a la gente de abajo que no salga cuando tiene COVID? Si ellos están sesionando y acaban de decir que hay un gran número de infectados y a pesar de eso hay un ochenta por ciento de vacunados, que eso es otro tema. Pero hay un tema con la vacuna y lamento que el doctor no esté aquí. Quería preguntarle con relación a eso. Porque recuerden que las vacunas tienen un por ciento del virus vivo, del virus de COVID. Todas las vacunas, no todas las vacunas, pero la del COVID tiene un por ciento del virus, la de la viruela y varicela también. Estoy hablando de un veinticinco por dosis. De un veinticinco, veinticinco por ciento, más o menos. Entonces, quizás hay mucha gente que ha dado positivo porque se habló en inicios también de que aunque usted se vacunara, usted le podrían hacer una prueba de COVID y usted dar positivo porque a usted le están poniendo el virus. Claro. Recuerde eso. De hecho, hay personas que reciben los síntomas. Sí. Y es mi caso. Sí. Yo me coloqué la primera dosis y recibí una fiebre casi en cuarenta. Y un dolor de cabeza terrible. Y cuando investigo me dicen, son secuelas de la primera dosis. Dicen. Es normal. Dicen que no sé si es cierto que parte de la de los números que han subido se debe a que mucha gente se han vacunado y que como usted han hecho eventos, han ido a los centros médicos, se han realizado las pruebas y han dado positivo. Yo no puedo desmentir o confirmar esa información porque médico no soy. Solo manejo algunas informaciones, leo una que otra cosa y esa es la información que han puesto a circular. No sé si es para cubrir con una bola de humo la realidad que tenemos los dominicanos o simplemente pudiera ser una razón buena y válida. Mira, por ejemplo, Elías Baez, que es diputado de República Dominicana, él dice, el diputado recibió los resultados en plena sesión y de buena fe lo anunció diciendo que se retiraría del hemiciclo. Yo creo que sí. Él pide que no satanicemos al diputado. Yo entiendo que el diputado actuó de forma responsable, pero yo entiendo que automáticamente fue sacado del hemiciclo. Pero no fue la mejor vía. O sea, él hizo el anuncio sanamente, como usted dice, pero quizás no hubiese sido la mejor vía porque de inmediato lo que armó ahí fue un revuelo y un escándalo en el hemiciclo. Cuidado si la estrategia era tumbar el tema de los 300 millones de dólares. Ya se tumbó. Que aprobó la Cámara de Diputados para el gobierno y que salga a relucir el diputado contagiado de la COVID-19. Ya se tumbó porque de lo que se está hablando es del contagiado por COVID del diputado Román de Monteplata y no de los 300 millones. De eso es que se está hablando en las redes. Miren, yo entiendo, Rachide, Kendi, pueblo, que el gobierno necesita dinero. Los gobiernos del mundo necesitan dinero. ¿El gobierno nada más? Todas las naciones, bueno, todos, pero todas las naciones, señores, fueron postradas, fueron, han sido lacerados el bolsillo de cada país. Y cuando hablo del bolsillo, hablo de la economía de cada país. Pero Kendi dijo con mucha responsabilidad algo que nunca se había hecho. Tú te pones a pensar en los gobiernos de Balaguer, que era donde menos préstamos se cogieron en este país, porque Balaguer era un hombre, un gobierno, un presidente nacionalista, trataba de con lo que se, con lo que generaba el país, que el país se sustentara. No es que estoy dándole razón a Balaguer, porque aquí se cobraban mil o mil quinientos pesos y el sueldo mínimo creo que eran como de dos mil o tres mil pesos en el gobierno de Balaguer. Yo sé que sí, pero cuando tú te pones a analizar el gobierno de Leonel, que fue donde empezó la transformación del país, la revolución en obras, en mega obras, y empezó Leonel a hablar de tecnología y empezamos nosotros a creer en celulares, en computadoras, que antes eran las cosas del otro mundo. Pero cuando tú analizas un gobierno primer año, que ya lleve la cantidad de préstamos que lleva el de Luis Sabinader Corona, te dice a ti que si sigue en ese ritmo, en el dos mil veinticuatro este país tendremos que pasar a las naciones que nos han prestado, porque no vamos a tener nunca con qué pagar. Yo sé que sí, que se necesita dinero. Ahora, hay que ver para qué son estos trescientos millones de dólares que se acaba de aprobar, porque según un reporte que llegó del Banco Central, que salió ahí, el cuarenta y siete, la economía creció un cuarenta y siete punto un por ciento el año pasado. En medio de una pandemia, por eso que yo digo que con el respeto que se merece Valdés Albizu, a mí no me gustan los numeritos que lo utilizan, ni la estrategia, ni siquiera la forma. No puede ser que el país, en medio de una pandemia, una epidemia que nos ha puesto de rodillas al sector empresarial, al sector chiripero, comercial, al de abajo, al campesino, tú me dices a mí que la economía creció un cuarenta y siete por ciento. O sea, es inconcebible. Son cosas que tú te quedas pensando, pero ¿y en qué estamos? ¿en qué estamos? O sea, ¿en qué está el país? ¿Qué es lo que está generando este crecimiento? O sea, me están vendiendo esto para que naciones, potencias, me presten. Vendiendo sueños. Tiene que ser. Los números solamente están en los medios de comunicación, puede ser. Porque recuérdense que hay muchas cosas que se ponen a correr que no son ciertas, que al final el fondo es muy diferente. Pero vamos rápido con el tema. Yo quisiera ver la tabla que usa el fondo para medir. Recuérdense que también, cuando estamos en un estado de emergencia, usted tiene libertad para hacer lo que usted quiere y disponer de este país sin cuestionamientos, para hacer muchas cosas. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos días más se acaban de aprobar para el estado de emergencia? 45 días. 45 días más, de 45 en 45, en 45, en 45, en 20, en 15. Vamos a llegar, vamos a llegar a diciembre de nuevo. Lo grande, ahora diciembre, vamos a llegar de nuevo a diciembre. Para ir, para ir a la paga. Si termináramos ahí no fuera nada. Miren, yo por momento me detengo a pensar, a analizar la situación y el ritmo que llevamos con el tema que acaban de exponer mis compañeros, con el tema del estado de emergencia. Y me llegan algunas ideas a la cabeza. Y digo, ¿y dónde están los hospitales móviles que anunció Luisa Binader en plena campaña? Que de hecho se iba a colocar uno en la vega. Si Santo Domingo, señores, el gran Santo Domingo que compone Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, es el gran cañón donde está la gente, la capital, el gran Santo Domingo. Cuatro millones y pico de personas. Exacto. Cuatro millones y algo de personas. Y tú me incluyes ahí, el Distrito Nacional. Y tú me dices a mí que están sacando personas para otros pueblos cercanos porque no hay capacidad para que los que están infectados del COVID puedan estar cómodos. No hay un ventilador disponible para personas que se están contagiando. Entonces, ¿dónde está la estrategia que tú me utilizaste en la campaña? ¿Dónde está? Porque tú no me la traes ahora que están en el gobierno. Y me dices a mí, bueno, pues hemos decidido colocar hospitales móviles como en aquel momento le prometimos al país y le llegamos a cumplir en la provincia de La Vega. Vamos a llenar todo alrededor de Santo Domingo de hospitales móviles, primero. Segundo, sigo pensando y digo, pero en plena campaña aquí, y no estoy defendiendo al PLD, todo el que cometió acto de corrupción del PLD, a Najayo debe parar. O a la victoria. Que yo voy un poco más lejos. Yo aplicaría lo que hace China. Yo lo ahorco en el parque. Sí, por ladrón. Claro que sí. Pero sigo pensando y digo, pero el gobierno del cambio me dijo a mí que la pandemia era una estrategia política. Y que aquí se estaban tomando dinero, que el estado de emergencia, todo el mundo sabe qué es el estado de emergencia. Con el estado de emergencia, tú aplicas el toque de queda. Tú me paras la población. Claro. Y lo hago a la hora que yo quiera. Me mueve todo lo que me tienes que mover. Pero también hay un presupuesto, señores, que se maneja sin dar explicación. Y es bueno que el pueblo lo sepa. Estamos contentos con estado de emergencia. Sí. Y ya tenemos un año y un mes para dos en estado de emergencia. Y escuche. ¿Quién está contento, Manuel? Bueno, estará contento los funcionarios del gobierno, los que manejan el dinero. Minimamente. Ahora, que criticaban al PLD, ellos lo han aplicado. Sí, porque decían que el Partido de la Liberación Dominicana estaba usando los toques de queda del estado de emergencia para usar ese dinero en campaña, para salir a hacer campaña cuando todo el mundo no podía movilizarse, me acuerdo. Y las carreras que le dieron algunos de la gente con la que ustedes trabajaron. Sí. Y le sacaron pistola y todo lo demás, porque estaban abusando del estado de emergencia. Por eso la gente ha dejado de creer en los políticos. Porque una cosa me lo venden en campaña, y cuando están en el gobierno, hacen lo mismo. Miren, y un poquito más. Yo debo de preguntarme, porque un tema trae a otro, ciertamente. Miren, que yo quiero hacer la pausa. Vamos a ir a la pausa de la silla. Señores, la aprobación de esos 300 millones fue tan rápido, fue tan rápido que hubo bancadas de diputados de diferentes partidos, en el caso del PLD, que salieron del emisivo. Se retiraron. Incómodos, se retiraron. No, van a incoar el proyecto. Oiga eso, o sea, cuál es la rapidez de usted aprobar esos 300 millones. Eso se hizo en bola de humo. O sea, 115 diputados, 35 del PLD se retiran. ¿Eh? Y ya, así no más. Y aprobamos, de forma manual, con los que están ahí, y se acabó esto. O sea, pero ¿hasta dónde? Kendi. ¿Eh? Kendi. ¿Hasta dónde? Según Gustavo Sánchez, que es el vocero del PLD, ante la Cámara de Diputados, ellos como bancada van a incoar un recurso de ilegalidad en contra del préstamo aprobado. Usted sintoniza Vespertino, el líder de las tardes. Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Macao también está en tu televisor. Canal ochenta y nueve de Bloom Telecom. Macao TV. Búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música, los mejores videos, y un contenido fuera del montón. Macao TV. Canal ochenta y nueve de Bloom Telecom y Macao Radio punto com. ¿Y a quién no le gusta temprano? Porque es que el que madruga hasta Dios lo ayuda. Y es que dicen que el que pica adelante lleva ventaja. Y el que dio primero dio dos veces. Y es que yo no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Pues eso siempre primero lo primero. Tú quieres ganar cuarto por montón. Juega en la primera de los totón. Así mismo, trompo, la suerte no se deja para después. Yo la juego en la primera. Tu lotería a la doce de mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie, pues la solución está donde magia. De pronto prestamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Ven y cómprate tu moto. ¿Dónde magia pana? ¿Dónde magia guía? Ven y manda tu pelo. ¿Dónde magia pana? ¿Dónde magia guía? Motopréstamos en versiones magia. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán número treinta y tres, sector San Martín. Contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro siete cuatro treinta y siete. Motopréstamos e inversiones magia. Servicio, calidad y garantía. En Higüey, y para toda la provincia de Altagracia, cuando vayas a amueblar tu casa, en la Avenida Libertad está una mueblería donde encuentras todo lo que buscas. ¿Cómo lo quieres? Al precio que quieres. En tu casa el mismo día y con un dos punto cinco de interés mensual. En todos nuestros muebles y electrodomésticos. Sesemuebles y más. Juegos de sala, comedor y aposento con diseño fino y acabado perfecto. Electrodomésticos de fama mundial en todos los tamaños, diseño, garantía aprobada, y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sesemuebles y más. Dos imponentes tiendas repletas de mercancía y cerca de ti. Libertad número ochenta y seis al lado del Palacio del Pelo y en la cabeza del puente a la salida para la otra banda. Teléfonos ocho cero nueve ocho treinta y uno treinta y seis siete seis y cero ocho seis ocho. Sesemuebles y más. Mucho más que una mueblería. Usted sintoniza Vespertino, el líder de las tardes. Cada día llevamos hasta tu destino el gasoil que necesitas. Con la calidad y cantidad exacta por la que pagas. Rochelle Gasoy. Es que Rochelle Gasoy es el gasoil a domicilio en esta provincia. Tiempo acordado, sin importar distancias, es la gran cercanía con Rochelle Gasoy. Tu gasoil llega a tiempo hoy. Ocho cero nueve siete cuatro seis trece trece. Rochelle, una marca de servicios. Con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud, el hospital general y de especialidades Nuestra Señora de la Altacracia Gensa, tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica. Trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna. La responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos. Nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado. Tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción. En el hospital general y de especialidades Nuestra Señora de la Altacracia Gensa, estamos comprometidos con la excelencia, porque su salud es nuestro mayor bienestar. Entra a nuestra página web para que ganes muchísimos premios y te mantengas divertidamente informado. Macaoradio punto com. Descarga nuestra aplicación y muévete con ella. Un equipo de profesionales que no juega con las informaciones. Despertino, el líder de las tardes. Macaoradio presenta. Presenta. Las noticias del momento. Noticias. Noticias. Amigos, gracias por la sintonía. Mi nombre es Elizabeth Marquez y esto es un boletín informativo para Macaoradio. El presidente de la República, Luisa Binader, anunció que el nuevo horario del toque de queda impuesto para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tendrá una duración de dos semanas. El confinamiento será de ocho de la noche a cinco de la mañana con tres horas de libre tránsito, todos los días. Además, contempla la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en espacios públicos y privados de uso público desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Esta medida también restringe la cantidad de personas que pueden estar en los establecimientos tanto públicos como privados al disponer que solamente pueden recibir hasta el cincuenta por ciento de su capacidad total. Noticias. El presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunirán el próximo dieciséis de junio en Ginebra para buscar estabilidad en una relación ya de por sí tensa y marcada por desacuerdos sobre la soberanía de Ucrania, el régimen de Bielorrusia, y los supuestos ciberataques de Moscú. En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que ambos líderes abordarán una amplia gama de asuntos urgentes y aunque habrá desacuerdos, el objetivo es restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre los dos países más poderosos del mundo. Somos una estación que te mantiene alegre y actualizado veinticuatro siete. Macao Radio, muévete con ella. Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Buenos días a todos los integrantes de esta mesa local de seguridad, ciudadanía y género. Proyecto que presentó la alcaldía en coordinación con la Cámara de Comercio. Son todas acciones coordinadas que van a llevar a que el güey salga adelante. Yo nunca en las mesas de seguridad que he estado he visto tanta concurrencia. El fenómeno de la violencia es multifactorial y únicamente a través de intervenciones multidisciplinarias es como podemos lograr reducir el tema o la incidencia o el impacto que tiene la violencia y la delincuencia. Los pueblos para desarrollarse en todos los aspectos tienen que ser de la mano del sector público con el sector privado. Cualquier país que quiere progresar e ir para adelante necesita el compromiso del sector privado. Y muchas veces nosotros los dominicanos tradicionalmente hemos creído que todo es el problema de las autoridades. La seguridad es un tema de todos. Alcaldía de Higüey, trabajando unidos. República Dominicana es una isla. Su principal fuente de ingresos es el turismo. Solo existen dos formas para que los turistas lleguen a nuestro país, por barco o por avión. Son alrededor de 7 millones de turistas por año. Más de la mitad de ellos aterrizan en la zona este, gracias a su infraestructura y gran capacidad hotelera en constante crecimiento. Por esta razón, se construirá un nuevo aeropuerto que permita atraer más turistas, beneficiando el desarrollo de Bávaro, Higüey, Macao, Ubero Alto, Nisibón y Miches. La ubicación estratégica de este aeropuerto permitirá un traslado rápido hacia todas las zonas turísticas de la costa este. Cuenta con una inversión privada de alrededor de 250 millones de dólares. Este nuevo aeropuerto generará más de 22.000 empleos directos e indirectos, creando mayores oportunidades de negocio y progreso para miles de familias. Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Ya está en Higüey, la tienda de refrigeración más completa de Yona Refri Aire. Eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que busca, se acabó. Todo lo que necesitas para aires acondicionados, lavadoras, estufas y licuadoras en una sola tienda de Yona Refri Aire. Gas, herramientas, piezas, y un buen servicio en de Yona Refri Aire. Visítanos en la calle 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 Coa Esquina Constitución, sector Zavica, en Higüey. Contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro nueve seis siete cuatro de Yona Refri Aire. Todo en refrigeración. Más de treinta y cinco años en el gusto de la gente, nos hace ser Cucú Muebles. Juegos de sala, aposento y comedor, neveras, televisores, estufas, lavadoras, y la mayor variedad en Muebles y electrodomésticos. Ven y aprovecha el gran financiamiento y bajos iniciales que solo te da la más grande y completa Cucú Muebles. Líder en precios, servicios, y calidad. Avenida Libertad número setenta y dos y ciento catorce. Y en la calle Gastón F de Ligne ochenta y cinco, casi esquina Avenida Libertad. Teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro treinta y cinco ochenta y siete. Cucú Muebles, la inigualable. Macao también está en tu televisor. Canal ochenta y nueve de Blum Telecom. Macao TV. Búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música, los mejores videos, y un contenido fuera del montón. Macao TV, canal ochenta y nueve de Blum Telecom, y Macao Radio punto com. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio y Televisión. Continuamos en Vespertino Radio y Televisión. Señores, recuerde que estamos a través de Macao Radio punto com, y este programa se retransmite a través del canal ochenta y nueve de Blum a las diez de la noche. Si usted, por alguna circunstancia, tiene que salir, tiene que, bueno, algún compromiso, usted puede a las diez de la noche, el que tenga Blum, poner al ochenta y nueve, y ahí va a haber nueva vez el líder de las tardes. Quiero saludar a Eric, que es el director de Nisibón TV, canal Nisibón TV, canal cuarenta y ocho. Estamos en vivo, estamos local, y saludar a cada uno de los residentes de las lagunas de Nisibón. Saludar también a Johnny Espinal, propietario de su TV, canal treinta y seis. Quiero saludar a Alex Domingo, claro que sí, es el presidente de esta plataforma comunicacional, el mejor, la mejor emisora de la República Dominicana, y no me equivoco, visite a las demás, es esta Macao Radio TV. Y pronto, pronto estaremos en el dial. 101.7 cubriendo todo el este del país. Aquí, aquí no dividimos frecuencia, aquí vamos a llegar a su hogar, no importa donde usted esté. Quiero recibir rápidamente al pastor José Miguel Baloy. Gracias, Manuel, gracias al Dios Todopoderoso, el cual nos da la vida, la fuerza y la salud para estar aquí. Yo estoy contento porque hace unos días, ¿verdad? Hemos estado un poco ocupados. Yo quiero decirle a la gente que cuando no me sientan, no me vean, es que yo tengo una tercera ocupación. Yo soy agricultor, agricultor del proyecto de Baigua, ahí estamos operando una cien tareas. ¿De un beneficiado del PLD de Baigua? No, porque eso es rentado. Y eso es, mira, Chelito Fins, Chelito Fins. Yo pensaba, pero el PLD dio tantas cosas. A mí nunca me dio nada. Al contrario, me bloquearon, me persiguieron económicamente, me bloquearon el ADGI, me hicieron cuantas cosas pudieron, dañaron mi vida económica. ¿Y usted ahora era PLDita? Yo nunca, ¿qué te digo? Fui candidato, pero ¿qué tú quieres? ¿Y se quedó ahí en el PLD? No. Ahora mismo estamos en un proceso de alejamiento de la política y de los políticos. Ay, caramba. Puesto que como presidente de la Comunidad de Pastores, no me queda otra, ¿verdad? Que mantenerme bien lejos. No me queda más. Porque los políticos y la fuerza del pueblo, el PRM, no deben estar cerca. No, no, a todos los quiero para orar por ellos. Amén. Para bendecirlos. Bueno, pues continúe, Pastor. Y seguir cerca. Conchor, perdé, no me dio nada. Hablando de políticos. Hablando de políticos y de cosas, ¿verdad? Ok, adelante. Esta mañana, en mi condición de presidente de la Confraternidad de Pastores, visitamos el Centro, ayúdeme con los nombres, Correccional de Anamulla. Centro de Corrección y Rehabilitación Anamulla, CCR14. Muy bien. Estuvimos allá, visitamos el director, señor Mota, dimos un recorrido por todo el centro, conversamos con los detenidos, ¿cómo decirle? Están en proceso de rehabilitación con los internos. Vimos los trabajos que se están desarrollando ahí dentro. Saludamos a la procuradora, a la procuraduría, la gente que está ligada a la transformación socio-espiritual de quienes están allí. Manuel, tenemos que hacer una feria. Es más, yo diría, hagamos un programa desde afuera, porque ahí hay tantas cosas que mostrar. Hay mucha burocracia. Mira, tienen evanistería, soldadura, electricidad, cursos de infotec, abonos, tienen panadería y muy bueno el pan de ahí. Te voy a dar prueba para que tú veas. Ay, sí. Señores, es un mundo. Quisiéramos hacer un programa en vivo, pero la burocracia... Hay un programa de inserción. Hay un programa de inserción. Creo, creo que la sociedad alta graciana tiene que mirar a ese centro. Los políticos deberían de mirar hacia allá. Eso no vota nadie, Pastor. El político busca voto. El día que a los presos lo dejen votar, las cosas van a cambiar. Claro. Eso tiene que cambiar. Y a los presos hay que dejarlo que voten y poner un centro de votación en las cárceles. ¿Por qué? Porque un privado de libertad es un privado de libertad, pero no deja de ser un ser humano. Tiene derecho. Ni un ciudadano. Y desde ahí adentro, él puede con su voto influir en un cambio en su condición de vida. ¿Qué yo estoy diciendo? Bueno, fuimos a visitarlos. Nos entrevistamos primero con nuestro obispo de Santo Domingo, Fidel Lorenzo, quien nos comunicaba que Codue tiene un acuerdo de acompañamiento socioespiritual firmado por la Procuraduría con Codue. Entonces nosotros en su momento nos presentaremos allá nueva vez para presentar físicamente dichas documentaciones que nos habilitan a los cristianos evangélicos a darle acompañamiento espiritual a los reclusos. Claro, fuimos muy bien tratados, muy bien todo, perfecto. Pero desde acá yo quiero decirle a las autoridades que repiten este programa en Santo Domingo y que nos ven en diferido. Aquí tengo en Europa. Por cierto, mi hijo está aquí. Tú sabes que era uno de nuestros principales promotores en Europa. Alejandro ya está aquí. Oh, gloria a Dios. Está terminando el proceso de cuarentena. La embajada de Italia, cuando tú llegas aquí, te dice tiene que quedarte en cuarentena y te dan seguimiento. ¿Y de cuánto es la cuarentena? 15 días. Ya está terminando. Él va a estar aquí el domingo. Gloria a Dios. Entonces nosotros, los evangélicos, queremos hacer valer los acuerdos que se han firmado con la Procuraduría. Y para tales fines ya tenemos una visita programada a la Procuraduría de Santo Domingo, a la doctora Miriam Germán, ¿verdad? Allá estaremos visitándoles, recordándoles dichos acuerdos y pidiendo, por supuesto, que se nos conceda un espacio para trabajar en el, repíteme el nombre. En el CCR 14 de Anamulla. Exactamente. Yo, viejito al fin, necesito ayuda. Lo inició Lionel Fernández y lo culminó Lionel Fernández. Gloria a Dios. Para concluir, tuvimos un almuerzo con una figura importante de Higüey. Y quisiera reservarme su nombre, pero sí decir que aquí en Higüey hay muchos valores ocultos. Yo estoy sorprendido. La cantidad de funcionarios que funcionan y que se desvelan y amanecen trabajando en la calle. ¿Sí? Sí. Para darle fin, Emanuel, como tenemos un equipo periodístico dinámico, yo quiero que tú me prestes, señor, para que cuando lo lancemos a la calle de Amaneca se vea que Vespertino está 24-7. Está autorizado, Kendi. Públicamente, viste. Ya sacó el permiso. Señores, yo estoy fascinado porque este es un equipo dinámico. Cuando yo le dije a ese personaje. El equipo más completo este. Le dije, yo quiero. Estamos en todas partes. Yo quiero que usted se reúna con el equipo. Él dijo, yo quiero, yo quiero. Yo estoy con ustedes. Parece que él escucha. Ese es mi amigo. Es tu amigo. Es tu amigo. Es un programa todos los días. Sí, siempre me distingue con su saludo. Te hablan de él. El pueblo y yo no sabemos quién es él. Usted sabe quién es. Mejor que nadie. Bueno, digamos que dormimos seguro gracias a ellos. Ok, ya. Entendimos. El pueblo y yo entendimos. Bien. Mira, quiero saludar a Henry Castillo, que es el director del centro UAS y Güey. Poco tacaño, pero él es bueno. Uy, ahí no hay nadie. Se porta bien. Se porta bien de vez en cuando. De vez en cuando se porta bien. Ahora, miren, ha hecho la mejor gestión en el centro UAS y Güey. Habrá un antes y un después de Henry Castillo. Arregló el economato. No, acercó la UAS al pueblo. Que la UAS la gente la veía como un centro de estudio para un grupito. Le puso aire a todas las aulas. Sí. Y ha padrinado ese parque. Un bendito proyector. No le está enamorado de ese parque. Ese parque hay que ponerle el nombre de Henry. Y no solo eso. Un bendito proyector en cada aula. Completo de la verdad. Mira, mira, todo el Cure. Y que con un solo proyector. Entonces viene él y pone uno en cada aula. Y ya se acabó. Yo invito al pueblo que visite la UAS. Visite la UAS. Vamos a conocer. La UAS es de Güey. Eso no es de Henry, ni es del personal administrativo, ni de los profesores. A otro nivel. A otro nivel, señores. Henry, voy para allá mañana a entrevistarte. Sí, entrevístame a Henry. Está autorizado también. Pregúntame sobre la maestría, por favor, sobre la maestría. Señores, miren, en el día de ayer, vamos a cambiar de tema. Saludos para Henry. Henry no paga publicidad en este programa. El cacaño que no le gusta pagar. Muy bien, pero lo queremos. Miren, señores, en el día de ayer, el teteo, el sandungueo y el molineo, incluyendo el tarjeteo, hizo que el ciudadano presidente de la república, luego de llegar de Ecuador, señores, tomar el sartén por el mango. Y aplicara un decreto que fue el mismo decreto que fue emitido para la última semana de Semana Santa. El presidente tomó la misma numeración y emitió un decreto restringiendo el gran Santo Domingo, como le decía ahorita, que cubre Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo, la ciudad, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Yo sé que la economía del empresariado ha sido golpeada, pero cuando la población irrespeta las disposiciones del gobierno, debe el gobierno decirle a la población, ustedes no están bien o no estamos bien. Pues entonces, Luis Abinader ayer dijo en una actividad que estaba en Barahona, que en la tarde noche se iba a dar a conocer el decreto con nuevas restricciones. Bueno, pues, aunque él no lo dijo, lo dije, lo dijo personas del palacio, algo que no entiendo, hay una falta de comunicación o de acuerdo entre ellos. Un exceso de comunicación. Un exceso, habla todo el mundo. Habla todo el mundo. Bueno, pues, bueno, pues, ayer se emitió. Cinco de la tarde está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos, en lugares privados, en restaurantes, en colmadones, en colmados, en discotecas, en drinks. Pero eso es a partir de las cinco de la tarde. En Carroach. Cinco de la tarde. A partir de las cinco en el Distrito Nacional. Y la provincia de Santo Domingo. Que no es en el país, entienda. Si seguimos como vamos va a ser en el país. Si seguimos como vamos, nosotros en la Alta Gracia también vamos a entrar a esa modalidad. Yo quisiera decir algo relacionado con el tema de la bebida. Ajá. Y es que yo no sé si usted ha notado, y no hay estadística, porque el problema de este país es que nunca hay estadística, pero las bebidas se han incrementado. Claro. Todos los centros de expendio de bebidas están construyendo, antes eran las iglesias que se renovaban y se ampliaban. No, señor. Ahora están construyendo edificios de cuatro y cinco niveles, para almacenar más bebidas, porque la gente está comprando de a caja y media caja. Óyeme, y te están dando... Me parece que van a subir los números por muerte de alcohol adulterado ahora en Gracia. No debería, no debería. Van a subir porque es que la gente cuando no bebe hasta acá, ustedes no saben para todo. Es que el dominicano cuando no tiene que tomar, se bebe lo que está a la mano. Señores, pero valga la publicidad. Aquí se terminó la cerveza, presidente. Se terminó los colmaderos, la gente de los rinks y los colmadones. Estaban tomando cita para que en tres meses le llegue dos diez o diez cajas de cerveza. Solo estaban, solo estaban, le quedaba solo la presidente Golden, valga la producción. Porque ni la última producción. Ni la line ni la normal estaba apareciendo. O sea, aquí en esta pandemia se bebió, señores, de maldad. Mucho. La gente, imagínate, para matar el miedo. La gente quería que le cogiera relajado. Mínimo. La gente mínimo se entregó y dijo hay que beber hasta más no poder. Por si acaso. Por si me muero y me borracho. Una locura. Pero es lamentable, señores, que miren, estamos en mayo. Señores, en mayo finalizando. Y que se hable y que se hable que el presidente tiene que restringir lo que es la capital dominicana. No estamos hablando de un pueblo cualquiera. Estamos hablando de la capital de República Dominicana. El distrito y la provincia de Santo Domingo. Y que ya se está pidiendo muchos legisladores y personas del sector salud. Le está pidiendo al presidente que este próximo fin de semana se cierre la capital para que las personas no puedan salir al interior del país. A llevar. Recuerde que el rebrote que hay. A llevar el COVID. Exacto. Usted sabe que todo el mundo quiere salir el sábado a llevar un regalo a su madre. Quiere salir para el sur, para el Cibao, para el este, para la misma capital. Pero esa persona lleva el COVID. Y el regalo que le va a llevar a su madre y a su padre es la muerte. Es un multiplicador de COVID. Entonces yo saludo y apoyo esta decisión. Yo entiendo que el sábado debe en el Puente Duarte, o aquí en las Américas debe ser ya, en las Américas. Debería de ser, bueno, después del peaje. Sí, en el peaje. Evitar que los capitaleños salgan ya sea al sur, al este o al norte. Para evitar, señores, porque si no, esto se va a replicar. Que lo pongan a la una. No, es que si lo ponen en el horario del sábado a la una, la gente se ve en la mañana. La gente sale en la mañana, el que viene para el este, el que va para el sur. Es el sábado completo. A partir de las cinco de la mañana no sale nadie. Cuarenta y ocho horas. Cuarenta y ocho. El lunes, cada quien se moviliza otra vez. Usted pueda moverse internamente. No sabe esa medida. Yo estoy de acuerdo. Mira que no me gusta. Bueno, el presidente viene para estos premios. Muy de acuerdo. Puede salvar vidas. Los que tienen acceso a él, que se lo hagan saber. Tiene el poder de salvar vidas, porque si tomamos en cuenta quiénes están muriendo en este momento. Óyame, señores, en esta semana murieron más de cinco higoyanos notables. La mamá de un ex regidor, el papá de un banquero amigo nuestro, este niño Argeni. El de ella fue natural. Pero el de mi amigo no. El de mi amigo los pulmones estaban limpios. Reventados. Entonces tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? Ahora, ahí viene el tema de los huevos. Y a mí no me gusta hablar de eso aquí, porque me siento mal. Es mi gobierno. Y es el cambio al cual yo creo. Señores, se acaba de modificar el decreto. ¿Qué? Sí. Permite la venta de bebidas. Sí, porque está permitido llevar las bebidas. Para tú comprarlas hasta las ocho de la noche. Tú go. En principio a las cinco de la tarde, cero bebidas. Tú go. Tú go, como un gringo. Y te lleva hasta las ocho de la noche. Hace ya un rato, hace un rato ya, hace varias horas que se ha permitido eso. Que usted va a poder, a partir de las cinco de la tarde, no tomar bebidas. Usted va a poder comprarla y emborrarla en tu casa. Y transportarla donde pueda. Ya te toco en tu casa. Pero en la calle no se la va a poder beber. Tienes que beberla en tu casa. Ya te toco en tu casa. Sí, pero Baloy, estamos peleando con un virus que según Biden ahora, que están investigando porque fue supuestamente creado. Pero entonces tú no me puedes decir a mí. Tú no me puedes decir a mí. No, le dio 60 días a los organismos de seguridad para que determinen si fue creado en laboratorio. Biden, ya se puso para eso, Biden. Está el estilo Trump. Miren, señores, señores, pero que no puede ser, Baloy. Vamos a la pausa. Pero miren, no puede ser. Es el tipo de virus, claro. Es que es algo inconcebible. Es que no puede ser que tú me digas a mí, te voy a trancar a las 5 de la tarde. Hay un toque de queda. Nadie se mueva. Pero puede salir a comprar bebidas. O sea, es contraproducente. No, eso lo están haciendo mercadólogos. Usted es mercadólogo aquí. Sí, pero que la estrategia, señor, estamos en un tema de pandemia y de salud. Yo entiendo que el marketing, la estrategia debe quedar a un lado. Estamos hablando de la salud de un pueblo. El que bebió está borracho, sale a la hora que sea. Yo hago una vuelta por el pueblo. Voy a visitar a Kendi, que está en su casa, porque yo puedo moverme y le llevo el virus a Kendi. Ay, si tiene un carnesito de esos que te dejan en libre tránsito. Yo soy fulano de tal. A cualquier hora. O si tiene el número de teléfono del coronel. Señores. Ay, de ellos. Miren, estamos hablando. En la capital es un poquito más difícil. Pero no es imposible. No, no es imposible. Le volte a la Figueroa. Como una que la cancelaron, puede decir que era sobrina de un general. La cancelaron en su empresa. Es más difícil. Porque ella dijo que era sobrina de un general. Pero vuelvo y reitero. Manuel, ¿cómo es posible que no se estén dando números, de que se ha cuadruplicado, quintuplicado la venta de alcohol? El alcohol, cerveza, vino. Pero que todas esas empresas se están remodelando y están cambiando sus estructuras. ¿Por qué? Porque están vendiendo más que nunca. Sí, todos los cuartos se los están llevando. El gobierno el guito le saca dispuesto, ¿verdad? Claro. Las multinacionales están llevando todos esos cuartos, por Dios. ¿Para dónde? Para sus bolsillos. Señores, una información preocupante. Una información preocupante. Los médicos del Marcelino Vélez afirman situación de la COVID-19 está peor que al inicio de la pandemia. Claro. Y la gente está en teteo, porque al inicio de la gente no entiende que no hay camas disponibles. Pero nosotros hablamos de suplementar al final de cada culto. Tú eres testigo de eso. Pero yo he notado que la gente que antes aquí hablaba de educación sanitaria se ha callado la boca. No, ya no habla de nada de eso. Pero señores, si nosotros bajamos la guardia, yo como pastor, cada vez que puedo, le recuerdo a la gente sobre salvación, su alma, vida eterna. Pero tengo que decirle también, mire, y suplementese, porque en la iglesia nuestra, en un año y pico, solo una persona ha fallecido de COVID. Pero tú tienes que tener claro que en este momento tenemos familias enteras que se han muerto. Aquí en Higüey, que se han muerto 3 y 4 de COVID. ¿Cómo es posible que en una misma casa mueran 4 personas de COVID y que el resto de la familia no investigue cómo mantener la salud? ¿Por qué? Porque nos falta información. Y disciplina. Señores, miren, en el Marcelino Vélez, 75 camas tienen y están ocupadas. En intensivo son 16 camas y en el área de ginecología son 18 camas. En la emergencia solamente tenemos 34 camas, dicen los médicos de Marcelino Vélez. Y tenemos alrededor de 50 pacientes. O sea, tienen 34 camas en emergencia y tienen 50 pacientes. Y mire, hay una foto que se ha hecho viral en Argentina, cambiando un poquito el panorama, pero con referencia a la COVID. Porque también en Argentina está incontrolable. Los números de COVID han subido. Y hay una joven que murió en el pasillo de un hospital esperando ser atendida. Porque estaba complicada. En Argentina. En Argentina. Una joven estudiante universitario. Sí, una joven estudiante universitario. El Paiva Desarrollado de América. Así es. La pequeña Europa, como le llaman. Para que usted sepa, la pequeña Europa sí está. Así está. Y Brasil, los casos se duplicaron nueva vez. Brasil, Bolsonaro. No, porque ahí tienen un presidente irresponsable. Volverá Lula al poder gracias a Bolsonaro. Presidente responsable. Entonces, la situación es apremiante en todos los lugares. Algunos de los casos, no sé si es porque se están manejando las informaciones que pudiera hacer, es Estados Unidos. Y se habla poco también de España. Se habla poco también de Italia. No sé si es que hay un cierto manejo. Ha vuelto la normalidad. Sí, no es. Relativa. No sabemos si es que hay cierto manejo de las informaciones, cierto filtro. Claro que se está manejando. De las informaciones que uno llega. Yo no lo puedo afirmar. Usted es más osado que lo afirma. Yo no lo puedo afirmar. Yo digo que no sé. No, pero si no fluyen con tanta celeridad como pasaba hace varios meses atrás, debe de haber un control tan amplio. Puede ser que tenga el control. Yo te puedo hablar. Como tengo un hijo y un pariente, allá, parte de nuestra familia, al principio hubo un problema muy grave. Muy serio. Con los muertos adultos mayores. Pero después que todo esto se ha regularizado, hay un manejo, hay un control sanitario. Los jóvenes en Italia no han vuelto a la escuela. Mi hijo está estudiando por computadora, por eso está aquí. Es que es virtual. No han vuelto físicamente. Por eso digo que es un invento. Entonces, bueno, la educación en la República Dominicana. Esa es la niña. Esa es la joven que murió en el hospital. Estudiaba veterinaria. Pero hay un video, en principio hay una imagen que la muestran a ella donde estaba. Su mamá decidió subir la fotografía. Mírala ahí, mírala ahí. Ahí está muerta. Así murió. Su mamá decidió subir la fotografía para crear conciencia. Y esta fotografía le ha dado la vuelta al mundo y ha ocasionado una revolución en Argentina. Para la gente que no se quiere cuidar, para la gente que está en el teteo y que entienden que... Si fuera Mauricio ustedes no fuera nada, pero ustedes matan a los abuelitos y matan a los otros. Es que ahora le ponen unos nombres muy bonitos, di que teteo, que ellos, que esos nombres tan bonitos. Bueno, bonitos. Sí, sí, di que teteo. Bonitos. Diga que están en chelcha, que están en bebida, que están en alcohol, en droga. Lo que pasa es que esos nombres... En parranda. Pero de ahora el teteo y molineo. Ahora es tarjeteo. Tarjeteo y molineo, no entienden. Así es que... Usted le dice que vamos a bonchar, la gente dice, ¿qué es eso? Señores, pero aquí hubo una marcha. De nuestro tiempo. Aquí hubo una marcha que yo nunca vi tanta gente usando juca en la calle. Y yo iba a cruzar y me paré ahí frente a la calle de la... Pasaron frente a la fortaleza. Y eso fue una media hora, casi una hora. Eso fue el viernes. Cruza, cruza. Iban con la guagua del senador alante. Una irresponsabilidad del senador alante con su foto, bien bonita. Yo imagino que Sedano no autorizó eso. Uno conociendo cómo se maneja Sedano. Quizás lo solicitaron con un fin y lo usaron para otro. Y lo usaron para otro. Porque es posible. Puede ser. Pero mira, ahí había gente. Y ahí había juca. Digo, Sedano es político. Eso fue lo que tuiteó la mamá de... Sedano es político. Lo que sirvió en las redes de la mamá de la joven que moría en la Argentina. Me llenó de indignación y de vergüenza esa marcha. Esa es la marcha de la indignación y la vergüenza. Miren, por ejemplo, algo que he visto en las redes sociales son los diversos negocios de bebidas de Higüey. Promocionando que se van a vacunar en sus establecimientos comerciales. En principio lo sentí mal. Lo sentí como... Déjame leer esto. Sí, claro que sí. Esta es la información que publicó la mamá de la joven que murió en Argentina. La señora se llama Claudia Sánchez. Dice, sé que nadie me va a devolver a mi hija. Pero no quiero que vuelva a pasar nadie más por esta situación. Así esperaba ella ser atendida en el nuevo hospital y tu raspe. Se sentía muy mal y necesitaba acostarse. Solicité permiso para que se suba a una camilla que estaba ahí y no me autorizaron. Entonces, se acostó en el piso a esperar su turno. Una señora que también esperaba le prestó su campera para taparse. Sentí mucha impotencia, debió decir, y por eso tomé la foto. Ella era paciente de riesgo, insulino dependiente desde los 10 años. Veníamos del protomédico con un positivo de COVID y neumonía bilateral. Lo anuncié desde un principio y ni siquiera si tuvieron un poco de sentido común y empatía. Los médicos la vieron ahí tirada y la miraron como bichos raros y no le hicieron pasar hasta que tocó su turno. Y luego de 9 horas que pasaron, los logos evitan que yo pueda terminar de leer. Vamos a retirar los logos. Por favor. Y luego de las 9 horas que pasó de guardia y fue todo muy injusto. Falta de solidaridad, profesionalismo y empatía. Es una forma que ha usado la mamá. Hay personas que mueren cuyas muertes sirven para resolver algunas cosas, para crear conciencia. Y sé que la muerte de esta joven en Argentina, y mire que hoy en República Dominicana estamos hablando de eso, se va a utilizar para tratar de crear conciencia. La gente, perdimos, nos sentimos en confianza, ya perdimos el miedo. Con el virus. Sí. Estamos en confianza. Perdimos el miedo, violamos nuestros propios protocolos, ya no nos importa nada. Hay mucha gente que se agarra de que si me dio COVID me va a complicar, me voy a morir, y voy a dejar esto para mañana, y voy a dejar esto para después, señores. Pero si nos llevamos de esto, si nos llevamos de esto, cualquiera de nosotros podría ser el próximo. Y no quizás porque uno no se cuide, sino porque uno quizás de buena fe llega a tu casa, o tú llegas a mi casa, a mí no llega a mi casa sin avisar, por favor. Ustedes llegan a su casa y sin mascarilla menos. Y entonces quiere que los reciban. Quiere que los reciban, pero usted viene de dónde. Usted quizás viene de trabajar o quizás usted viene de compartir con cinco personas más. Y quizás una persona de esas, usted se quitó la mascarilla ahí, pues entonces ahí hay un problema. Usted me contamina más, a mí, yo tengo dos hijos que son alérgicos y tengo una mamá que es diabética, que vivimos juntos. Usted se imagina el panorama en mi casa. Por favor, vamos a considerar, vamos a considerar que nosotros tenemos que cuidarnos nada más no por nosotros, sino porque cuidándonos a nosotros vamos a cuidar a la gente que convive con nosotros. Mira, y aprovechando ahí mismo ese escenario de la situación que se presenta, el fin de semana, el fin de semana, por ejemplo, en los operativos que se pudieron realizar, fueron detenidas, atención, detenidas 150 personas para ser sometidas a la acción de la justicia, violando el toque de queda, fuera allá, tomando bebidas alcohólicas, haciendo huya, más de 20 bocinas incautadas. Estamos hablando, en el caso de las jucas, que el pastor lo mencionaba, de 11 a 12 jucas incautadas. Oiga eso. Pero vehículos de motor, 45, vehículos de mayor dimensión, 5, en el caso de los carros y PETA. Esas fueron la cantidad de cosas que en el fin de semana fueron incautadas a personas por estar violando el toque de queda y estar en lugares que no se les está permitido estar después que inicia el toque de queda. 150 personas sometidas a la acción de la justicia. ¿Por qué no entienden? Si ya le dieron las 8 de la noche, un fin de semana. Usted sabe que usted no puede estar. Váyase para su casa. Cuál es la gana de emborracharse, de seguirse ajartando romo y de cerveza. Lo que usted no se bebió en un día entero, ya a partir de las 8 de la noche, usted no se lo va a beber porque su cuerpo no resiste tanto. Miren ese video, eso fue en Higüey, señores. Eso fue en Higüey el viernes. Y hoy es miércoles y estamos hablando del tema por la situación que está atravesando el país y nosotros, como municipio, estamos en el quinto lugar en contagio. No es que estamos muy lejos. Y si seguimos así, en dos o tres semanas, vamos a estar en segundo lugar y va a haber que cerrar Higüey desde la una de la tarde. Echando competencias en la zona del boulevard, yo lo pude ver. Esto fue una caravana que hicieron. En eso de las 9 de la noche, yo me preguntaba, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Dónde estaba la policía? ¿Quién dimitió el permiso para realizar una church en Higüey? Un coro, un teteo. Parece que a la gente se le ha olvidado atención. Parece que a las personas y a nuestros ciudadanos y a los jóvenes que no están pendientes de este tipo de información, porque a ellos no les importa esa vaina, a ellos lo que les importa es salir a eso, al teteo para la calle, a beber y al molineo y a meterse toda su vaina. Escuche bien. Tasa de positividad en el caso de los contagios de COVID es de más de un 11%. Está acercando al 12%. Pudiéramos superar ese porcentaje en los próximos días o en las próximas semanas o quizás en los próximos meses pudiera llegar a la tasa de contagio a un 13, 14, 15%. Eso sería demasiado para esta provincia. Parece que nadie quiere entender realmente la situación que está pasando. Uno quiere abstenerse de hacer ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, de nosotros. Y conocemos bien la situación. Y uno que está expuesto diariamente porque trabajamos con personas todos los días en diferentes medios de comunicación, tenemos que estar ahí obligados. Porque no nos queda de otra. Pero una persona que lo que quiere es estar en el medio. Nosotros condenamos esa actividad del viernes. No importa quien la haya organizado. Es un irrespetuoso. Es una forma de estrujarse en la cara y decir nosotros sí podemos, independientemente que estemos en COVID. Mira, nosotros estamos por encima del COVID. Una frescura. Irresponsable. Mira, el que vaya a mi casa, el que vaya a mi casa, tiene que presentar la tarjeta de vacunación. En mi casa sí. Si usted llegó sin la tarjeta de vacunación, no entra a mi hogar. Bueno. Porque usted tiene que poner orden desde su casa. Vamos a poner un letrerito en la puerta de entrada de la casa. El que no tenga la vacuna, que no suba a la escalera. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Eso es respetuoso. Vamos a la pausa. Usted sintoniza Vespertino, el líder de las tardes. Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Macao también está en tu televisor. Canal 89 de Bloom Telecom. Macao TV. Búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música, los mejores videos y un contenido fuera del montón. Macao TV. Canal 89 de Bloom Telecom y Macao Radio punto com. ¿Y a quién no le gusta temporada, no? Porque es que el que madruga, hasta Dios lo ayuda. Y es que dicen que el que pica adelante lleva ventaja. Y el que dio primero, dio dos veces. Y es que ellos no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por eso siempre primero lo primero. Tú quieres ganar cuarto por montón. Juega en la primera de lo totón. Así mismo, trompo. La suerte no se deja para después. Yo la juego en la primera. Tu lotería a la doce del mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. Si tú te quieres montar y no quieres dar a pie, pues la solución está donde más guía. De pronto prestamos el papá, no solo por la calidad, también por el servicio y la garantía. Venga, ven y cómprate tu moto. ¿Dónde más guía, pana? ¿Dónde más guía, guía? Ven y manda tu pelo. ¿Dónde más guía, pana? ¿Dónde más guía, guía? Motopréstamos en versiones Magía. Servicio, calidad y garantía. Tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos. Además, somos representantes exclusivos de la marca PGO. Estamos ubicados en la Julita Peñán, número treinta y tres, sector San Martín. Contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro siete cuatro treinta y siete. Motopréstamos e inversiones Magía. Servicio, calidad y garantía. En Igüey, y para toda la provincia de Altagracia, cuando vayas a amueblar tu casa, en la Avenida Libertad está una mueblería donde encuentras todo lo que buscas. ¿Cómo lo quieres? ¿Al precio que quieres? En tu casa el mismo día y con un dos punto cinco de interés mensual en todos nuestros muebles y electrodomésticos. C.C. Muebles y más. Juegos de sala, comedor y aposento con diseño fino y acabado perfecto. Electrodomésticos de fama mundial en todos los tamaños. Diseño, garantía aprobada y aceptamos todas las tarjetas de crédito. C.C. Muebles y más. Dos imponentes tiendas repletas de mercancía y cerca de ti. Libertad número ochenta y seis al lado del Palacio del Pelo. Y en la cabeza del puente, a la salida para la otra banda. Teléfonos ocho cero nueve ocho treinta y uno treinta y seis siete seis y cero ocho seis ocho. C.C. Muebles y más. Mucho más que una mueblería. Usted sintoniza Vespertino, el líder de las tardes. Cada día llevamos hasta tu destino el gasoil que necesitas. Con la calidad y cantidad exacta por la que pagas. Rochelle Gasoil. Es que Rochelle Gasoil es el gasoil a domicilio en esta provincia. Tiempo acordado, sin importar distancias, es la gran cercanía con Rochelle Gasoil. Tu gasoil llega a tiempo hoy. Ocho cero nueve siete cuatro seis trece trece. Rochelle, una marca de servicios. Con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud, el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Alta Clase Agenza tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica. Trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna. La responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos. Nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado. Tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción. En el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia Agenza estamos comprometidos con la excelencia porque su salud es nuestro mayor bienestar. Entra a nuestra página web para que ganes muchísimos premios y te mantengas divertidamente informado. Macaoradio.com Un equipo de profesionales que no juega con las informaciones Vespertino, el líder de las tardes Macaoradio presenta Las noticias del momento Saludos amigos, gracias por la sintonía Mi nombre es Elizabeth Marqués y esto es un boletín informativo para Macaoradio Las autoridades recibieron este martes un millón de dosis de la vacuna china Sinovac y tres millones de jeringuillas para continuar con el Plan Nacional de Vacunación que incluye a todas las personas mayores de dieciocho años La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto de recibimiento en el Aeropuerto Internacional de las Américas acompañada entre otros del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y del embajador chino en Santo Domingo, San Rún Por su parte, la vicepresidenta hizo un llamado a la población a continuar acudiendo de manera responsable organizada y masiva a los centros de vacunación para que sigamos abriendo la economía y se pueda normalizar la vida en familia de cada uno de los dominicanos Noticias El secretario de Salud estadounidense Xavier Becerra pidió estudios independientes y transparentes del origen del coronavirus causante de la COVID-19 durante su intervención en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud Tenemos que entender mejor la pandemia con el fin de poder responder mejor a amenazas futuras y los estudios del origen de la COVID-19 tienen que ser transparentes basados en la ciencia y en la independencia de los expertos Subrayo Becerra por videoconferencia Somos una estación que te mantiene alegre y actualizado 24-7 Macao Radio Muévete con ella Aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo Vespertino El líder de las tardes Buenos días a todos los integrantes de esta mesa local de seguridad, ciudadanía y género Proyecto que presentó la alcaldía en coordinación con la Cámara de Comercio Son todas acciones coordinadas que van a llevar a que Higüey salga adelante Yo nunca en las mesas de seguridad que he estado he visto tanta concurrencia que el fenómeno de la violencia es multifactorial y únicamente a través de intervenciones multidisciplinarias es como podemos lograr reducir el tema o la incidencia o el impacto que tiene la violencia y la delincuencia Los pueblos para desarrollarse en todos los aspectos tienen que ser de la mano del sector público con el sector privado Cualquier país que quiere progresar e ir para adelante necesita el compromiso del sector privado Y muchas veces nosotros los dominicanos tradicionalmente hemos creído que todo es problema de la autoridad La seguridad es un tema de todos Alcaldía de Higüey Trabajando Unidos República Dominicana es una isla Su principal fuente de ingresos es el turismo Solo existen dos formas para que los turistas lleguen a nuestro país por barco o por avión Son alrededor de 7 millones de turistas por año Más de la mitad de ellos aterrizan en la zona este Gracias a su infraestructura y gran capacidad hotelera en constante crecimiento Por esta razón se construirá un nuevo aeropuerto que permita atraer más turistas beneficiando el desarrollo de Bávaro Higüey Macao Ubero Alto Nisibón y Miches La ubicación estratégica de este aeropuerto permitirá un traslado rápido hacia todas las zonas turísticas de la costa este Cuenta con una inversión privada de alrededor de 250 millones de dólares Este nuevo aeropuerto generará más de 22 mil empleos directos e indirectos creando mayores oportunidades de negocio y progreso para miles de familias Aeropuerto Internacional de Bávaro El aeropuerto de todos Continuamos en Vespertino el líder de las tardes Señora recuerde que estamos a través del canal 48 Nisibón TV Saludar a toda la gente de Nisibón la gente de Yuma Canal 36 36 de Yuma 36 Sí, su TV Estamos en Yuma en Romana Vaya Ibe que es territorio de la Altagracia La región de Yuma También estamos en el canal 40 para la zona turística No, la región Yuma es otra cosa Está la región Yuma y la región Iguamo La región esta está dividida y eso lo trabaja mucho el Intran Sí Está dividida en dos regiones Por ejemplo la región de San Pedro de Macorís Ato Mayor es la región Iguamo y la parte Seibo Romana y la Altagracia es la región Yuma y ahí es otra cosa y es una historia bonita y hablando del municipio San Rafael del Yuma saludar a su director pronto estaremos en vivo en vivo desde San Rafael del Yuma vamos en vivo a Nisibón Atención vamos en vivo a Verón queremos saber qué la gente piensa qué ha sido este primer año de las sesiones de los directores municipales y también del alcalde de Yuguay pronto estaremos en el área del ayuntamiento cuando el COVID o la COVID baje un poco porque tampoco vamos a salir a buscar o a llevar algún tipo de contagio a la población eso nunca recuerde que el 809-9336-125 está disponible miren usted salga ahora mismo a jugar a la primera tenemos loto y tenemos número la primera un sorteo confiable usted puede jugar mire y ruegue por pelarse porque usted pelándose en la primera usted tiene la oportunidad de ganar mucha licuadora mucha estufa mucha nevera mucha muchos televisores aquí en este programa el próximo viernes salga a jugar ahora la primera es la del tordo rojo el único tordo hermoso rojo con atención a este primera chica señores elegantes que van a atenderlo usted puede colocar recarga usted puede jugar su loto loto primera hay cuánto dinero tiene la loto primera pero también usted puede jugar si se sacó felicidades si se peló bueno pues coloca su número detrás en el ticket perdedor número nombre número de cédula y número de teléfono y el viernes estaremos llamándolo para entregarle una nevera grandota un televisor grandote usted va a poder ver Netflix también podrá ver este programa a través del Facebook en la comodidad de su hogar pero si el problema suyo es una licuadora muchas licuadoras si el problema suyo es una una plancha tendremos mucha plancha en la primera a jugar a jugar te sacaste felicidades te pelaste coloca tu nombre tu nombre tu número de cédula y tu número telefónico y estará ganando con nosotros miren señores pastor Kendi Rachide Pueblo está programado para el día de mañana mañana que contamos a jueves jueves 27 de mayo contamos estaremos contando mañana con la presencia del excelentísimo señor presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona Luis que le ha tomado un miedo después que es presidente a la ciudad salvaleón de Higüey lo decimos responsablemente y si usted piensa lo contrario o tiene otra información puede llamar a este programa y decirlo ahora Luis después que es presidente de la república dominicana no ha vuelto jamás a suelo de la ciudad de Higüey lo que pasa es que Luis le cogió miedo al municipio de Higüey porque la primera visita que él iba a hacer la primera visita que iba a hacer le armaron un sabotaje y él le cogió miedo por eso siempre se va ahora para la zona turística pero yo le recuerdo presidente pero quien le puede montar un sabotaje al presidente usted lo sabe la gente del PRM claro su mismo partido le quiso armar un sabotaje aquí eso no es un secreto para nadie entonces yo le recuerdo presidente presidente cuando usted empezó a hacer visitas aquí a Higüey que ni siquiera se pensaba que usted iba a ser un presidente de la república 2007 2008 cuando empezamos a juntarnos por allá en Villacerro con la diputada Idé López la reunión en Bávaro la federación oye que falta claro 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 que la reunión es en Bávaro es en Bávaro en Bávaro por eso voy por eso digo que Luis le ha tomado miedo a la ciudad de Higüey ahora aquí en este programa en este programa apoyamos abiertamente a Julio César Sedano Martínez como presidente de la federación y ganó el que apoyamos en este programa gana o gana o gana ganó Cabola pero yo entiendo que Cabola por respeto al municipio por respeto a la ciudad como un cabecera al municipio como un cabecera de la provincia de la Altagracia que es donde está enclavada la parte turística más importante debió decirle no presidente la reunión debe ser en Higüey debe ser en un lugar de la ciudad de Higüey donde yo tengo mi sede y donde están la mayoría el 85% de los comunitarios o de los presidentes de juntas de vecinos pero quizás lo que se va a tratar allá en Bávaro Punta Cana en el convention center reunió con las colores van a un hotel a reunirse el problema no está en el hotel pero quizás se va a programar una próxima reunión para venir al municipio el problema está en Higüey en la ciudad que está el problema Cabola y presidente escuche señora gobernadora los hoteles están bien todo está bonito gramas grandes cocotales tenemos una arena blanca pero en Higüey tenemos calles sin asfaltar tenemos problemas la federación de juntas de vecinos no tiene un local para reunirse la confraternidad de pastores no tiene un local para reunirse si seguimos los caminos vecinales lo está llevando Mágaro si no visiten el que está ahí en la que va hacia los cerritos y Guarapito vamos a visitar otros ve a Baigua Bucacosecha el de Baigua Baigua está difícil tengo un cálculo que se ha reventado usted cree que la federación le va a decir al presidente mañana en el convention center con vinos y con picaderas quesos caros quesos caros de unos que son malísimos pero son caros le va a decir al presidente tenemos un problema en tal punto no eso no lo van a decir y me disculpa Cabola tú sabes que te apoyamos que te queremos pero usted como autoridad electa por los comunitarios y que el pueblo cree en usted debió decirle no presidente vaya agote su agenda en Punta Cana que arranca a las 10 de la mañana en el hotel Aqua Aqua Life y luego cuando usted se reúna con los medios de comunicación y con los tour operadores y con las agencias de viaje usted viene a Higüeya reunirse con nosotros aquí en la ciudad donde está Tatica donde está la basílica atención ve acá miren y será que del litoral de donde Tatica nadie va a decir nada mira que tenemos un obispo muy activo claro una estrella monseñor yo lo sigo en sus redes y ha sido el obispo más activo que hemos tenido en la alta gracia y cuidado sin el país por muchos años pero se escapa de sus manos hay algo que me inquieta él no es tan influyente como el pasado adelante pero está ahí hay algo que me inquieta porque Manuel mencionaba a la los gremios de los pastores y aquí los pastores apoyaron en su justa dimensión a las aspiraciones a la federación de juntas de vecinos a Julio César Sedán Julio César yo no he escuchado que se haya invitado a la confraternidad a la confraternidad de pastores a esa reunión que ustedes van a sostener con el presidente ¿qué pasó ahí Julio César? Julio César atención ponga atención póngase donde el guardia lo vea porque la confraternidad de pastores le brindó un apoyo directo ¿y qué pasó? que yo no he escuchado que a la confraternidad se le haya invitado a ese almuerzo con los comunitarios con el presidente Luis Abinader ¿qué pasó ahí? Pastor ¿qué pasó ahí? usted está aquí no hay o sea ¿qué pasó? no sé habrá que preguntarle a Cabón yo tengo la información de alguien más yo tengo la información de alguien más por eso le pregunto a usted no, es que esta agenda la maneja el gobierno el encargado de protocolo del gobierno y la gobernadora es la que maneja esta agenda es la que sabe quién invita el presidente se está reuniendo con las asociaciones y con las federaciones de juntas de vecinos no estaba incluida la confraternidad no la ha incluido en ninguna parte del país hay que ser justo también como decimos una cosa decimos la otra pero hay un detalle en las encuestas nacionales las confraternidades siempre quedan en primero o en segundo lugar como las instituciones más confiables del país cierto nuestro síndico en uno de sus últimos discursos dijo que si algo bueno tiene la sociedad altagraciana dos son dos instituciones totalmente transparentes y confiables que son instituciones de juntas de vecinos y confraternidad de pastores atención entonces entonces si el presidente tiene en sus representantes locales personas que segregan que hacen aparte este grupo sí este grupo no yo vi una fotografía en las redes sociales suya Valoy usted estuvo hace una semana reunida con la gobernadora no recibió la invitación no hay una buena relación con fraternidad si la hay si la hay y seguramente que ella se le ha pasado la bola en eso digo yo porque también a veces te quieren utilizar para mejorar su su como decir su imagen su imagen su gestión si te llaman y te hacen una foto contigo y después te tiran por todas sus redes pero también tú aprovecha el momento para decirle su cosita y decirle yo creo esto creo aquello pero al fin y al cabo Higüey no tiene suerte miren Higüey no tiene suerte pero yo decía lo mismo con Danilo yo decía Higüey Danilo no quiere saber de Higüey y lo dije muchas veces en Vespertino Danilo no quiere saber de Higüey venía Higüey rápido venía a la basílica el 21 de enero rápido en el almuerzo rápido Luisa Binader no quiere saber de Higüey me disculpan pero no quiere saber de Higüey de la ciudad presidente no estoy hablando de ir a turistear a Bávaro presidente porque pasaron un día entero en Bávaro turistear se los recuerdo de nuevo mandó el Aníbal presidente cuando usted venía en el 2007 en adelante 2008 2009 a buscar el apoyo de los ciudadanos aquí en la ciudad que venía donde hay de allá a Villacerro que yo llegué a hacerle también muchas entrevistas con Karen Pérez eh recuérdese de eso y muchos medios más que lo entrevistaban una cosa es el candidato y otra es el presidente pero es lamentable señores ver que el presidente ha venido varias ocasiones miren entienda lo que usted quiera este programa no tenemos compromisos ni con la oposición la oposición si cometió corrupción va para la cárcel y lo queremos preso ahora yo quiero que el presidente venga a Higüey que escuche la ciudad de Higüey que camine la ciudad de Higüey que le habrá hecho Cholitín al presidente que le habrá hecho Martín no lo invitó Cholitín lo invitó pero que le habrá hecho Martín a Pepe es un odio al PRM que le tiene porque aquí están los compañeros del PRM y Kendi decía Kendi que maneja muchas informaciones decía hay un boicote desde el mismo PRM y yo me niego a creer esto Kendi me niego a creer porque yo no puedo no puede ser que una gente que duraron 20 años fuera del gobierno 16 le querían boicotear después que están en el gobierno quieren boicotear Kendi entonces subimos partidos por eso fue que el PLD duró tantos años en el gobierno señores se lavaban los trapitos de dentro disciplina partidaria no hay forma señores mañana el presidente estará en Higüey y yo entiendo que Higüey mañana debe en Bávaro en Bávaro aclarar estará en Bávaro y yo entiendo que el Higüeyano por primera vez tenemos que ponernos los pantalones cuatro actividades en conjunto tiene el presidente mañana en la zona de Verón Punta Cana y aquí en Higüey no tiene y que una de las venas que entra a nosotros sea de la gente de San Francisco Macorís no mañana porque hay un respeto a la figura del presidente pero luego de hacerle saber al señor presidente que Higüey como ciudad necesita su presencia muy bien lo dijo la primera dama cuando el presidente estaba en Ecuador ahora me entero el peso que tiene el presidente ante un país cuando él salió y hubo sabotaje hubo según la vicepresidenta ella se enteró hubo muchas cosas que se salieron del lugar pero Higüey necesita ver al presidente si esos compañeritos entre ellos comunicadores del PRM que quieren hacerle la vida imposible al partido o al presidente de su partido votenlo expúrsenlo es simple está en el gobierno el que se fue perdió y sencillo se rompió la tasa para su casa y el gobierno y el presidente viene aquí y escucha yo me sentí bien cuando yo vi al presidente recibiendo las federaciones y las asociaciones en el palacio y él ir a los pueblos yo dije que bien yo ver al presidente en la Agustín Guerrero con una calpa grande hablando con Julio César con Máximo de los Santos está soñando despierta despierta fue lo que soñé e imaginé yo dije bueno se solucionó el problema de Higüey con un presidente que miren aparte de que estamos diciendo que le ha tomado miedo a Higüey es un presidente que escucha es un presidente comunicativo pero que le hemos hecho los higüeyanos presidente los de la ciudad de Higüey que votaron en masa por usted por eso digo en algunos de los puntos que siento un poco de decepción del cambio yo en el cambio imaginé una transformación de un momento a otro del país y de mi ciudad pero ir a turistear a Bávaro o sea pasar el día entero en la noche y finalizar con una cena sin saber lo que está pasando en la ciudad donde está enclavado ese polo turístico donde inició todo todo inició por acá da gusto escuchar a Don Fras Reiner y hablar de la historia él puede hablar porque la conoce el día que logren a Verón Punta Cana como municipio pero que ya tú estás hablando como que es un futuro ya se está viendo a nivel gubernamental que Bávaro Punta Cana es el municipio que es la provincia entonces yo quiero yo quiero como escuchar a Martina Pepén Machacó háblale al pueblo atención profesora yo quiero escuchar a Luis Bastardo eso fotografía y fotografía y fotografía hasta fotografía vieja de la campaña está subiendo ahora como que están haciendo Luis ya hablo a Luis Bastardo el higüeyano el jefe del gobierno aquí en la provincia es a él que le hablo al compadre hemos tenido tanta mala suerte que tuvimos un compadre en el gobierno de Leonel que nunca pensó en la ciudad y que por accidente senador ahora tenemos un compadre del actual presidente que es viceministro de obras públicas señores el ministerio que construye y que hace calles y que asfalta y pavimenta calles hicieron una fiesta porque la avenida Barceló la van a pavimentar y los problemas de higüey para cuando cuando vendrán a higüey yo sé que la zona turística necesita del apoyo del gobierno pero el turismo lo está haciendo el ministerio y los turoperadores están fajados vendiendo el destino pero hay una ciudad donde duermen ahí la mayoría de los que trabajan en esa zona miren que necesitan seguridad no tenemos seguridad en higüey por eso yo pido que el coronel lo traslade a Guillén se fue demasiado tiempo tiene Guillén aquí señores higüey necesita que el gobierno venga aquí a construir apartamentos sin embargo yo creo que con Guillén hay que ser justo bueno que sean justos los policías los dueños de negocios es que hay un problema Guillén tiene aquí seis meses las estadísticas de robo de motores seis meses es lo que manda el desarradamiento policial mañana debe ser trasladado los motoristas robos las carteras eso no ha bajado han disminuido el robo de motores han bajado en la coloca 14 han bajado en la coloca 14 pastor en la ciudad está atracando más que nunca el motorcito negro el AX100 anda atracando en el 21 de enero Juan Pablo Duarte pero ahora mismo acaban de atracar a la madre de Jonás Ecarpio el asistente del Senado del Diputado de Jonás llegando a su casa a los Rosales aquí se está atracando más que nunca pero aquí hay negocio privilegiado también Dream y Car Wash privilegiado aquí hay Car Wash en los campos y en la ciudad privilegiado entonces vemos la parte bonita yo saludo a Guillén que ha venido a hacer un trabajo de oficina importante en la policía pero necesitamos el coronel en la calle haciendo un trabajo en los barrios como hacía Cepeda usted puede decir lo que usted quiera de Cepeda pero Cepeda estaba en la calle con una UCI en la mano y con su chaleco puesto Cepeda se ha quedado en la mente y conformó un equipo conformó un equipo que le llamaban los aplica 29 yo me acuerdo Cepeda salía con un equipo los aplica 29 yo salía enganchado en la cola de una camioneta de esa señora y usted dirá pero que tiene Manuel hoy no es que estoy indignado por saber que el presidente estará el día completo mañana y no va a venir a besar a la virgen con el beso a la virgen pueden llegar obras quizás se tire de sorpresa sorpresa eso lo hacía Danilo y por eso lo sacamos de ahí el único que hacía sorpresa era Danilo y lo sacamos de ahí y ahora lo vamos a investigar con los 55 mil millones de pesos que se manejaron no queremos sorpresa aquí queremos solución y acción por eso le digo al compadre que tiene acceso directo al presidente compadre la maldición de los compadres dígale al presidente que Higüey necesita de su intervención los higüeyanos queremos ver al presidente estamos ansiosos de verlo estamos cansados de verlo por la televisión y los periódicos queremos verlo caminar el suelo higüeyano de la ciudad no del municipio porque él estará en el municipio ahora de la ciudad de Higüey miren vamos a la pausa y yo espero que el compadre conteste usted sintoniza Vespertino el líder de las tardes aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo Vespertino el líder de las tardes Macao también está en tu televisor Canal 89 de Bloom Telecom Macao TV búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música los mejores videos y un contenido y un contenido fuera del montón Macao TV Canal 89 de Bloom Telecom y Macao Radio punto com Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie pues la solución está donde Magia de cuando prestamos el papá no solo por la calidad también por el servicio y la garantía de las tardes y compras de tu moto donde Magia pana donde Magia guía ven y manda tu pelo donde Magia pana donde Magia guía moto préstamos en versiones Magia servicio calidad y garantía tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos además somos representantes exclusivos de la marca PGO estamos ubicados en la Julita Peñán número treinta y tres sector San Martín contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro siete cuatro treinta y siete moto préstamos e inversiones Magia servicio calidad y garantía con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud el hospital general y de especialidades nuestra señora de la alta clase Agenza tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna la responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción en el hospital general y de especialidades nuestra señora de la alta gracia Agenza estamos comprometidos con la excelencia porque su salud es nuestro mayor bienestar la tienda de refrigeración más completa de Yona Refri Aire eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que buscas se acabó todo lo que necesitas para aires acondicionados lavadoras estufas y licuadoras en una sola tienda de Yona Refri Aire gas herramientas piezas y un buen servicio en de Yona Refri Aire visítanos en la calle 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 Esquera Constitución sector Zavica en Higüey contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro nueve seis siete cuatro de Yona Refri Aire todo en refrigeración Un equipo de profesionales que no juega con las informaciones Vespertino el líder de las tardes Cada día llevamos hasta tu destino el gasoil que necesitas con la calidad y cantidad exacta por la que pagas Rochelle Gasoil es que Rochelle Gasoil es el gasoil a domicilio en esta provincia tiempo acordado sin importar distancias es la gran cercanía con Rochelle Gasoil Tu gasoil llega a tiempo hoy ocho cero nueve siete cuatro seis trece trece Rochelle una marca de servicios Más de treinta y cinco años en el gusto de la gente nos hace ser Cucu Muebles Juegos de Sala a posento y comedor neveras televisores estufas lavadoras y la mayor variedad en muebles y electrodomésticos ven y aprovecha el gran financiamiento y bajos iniciales que solo te da la más grande y completa Cucu Muebles Cucu Muebles líder en precios servicios y calidad Avenida Libertad número setenta y dos y ciento catorce y en la calle Gastón F del Inme ochenta y cinco casi esquina Avenida Libertad teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro treinta y cinco ochenta y siete Cucu Muebles la inigualable la verdad sin ataduras Vespertino Radio y Televisión sin compromisos partidarios Vespertino Radio y Televisión Señores continuamos en Vespertino Radio por Macao Radio Televisión recuerde que estamos a través de Plum Tele con ochenta y nueve digital usted no ve nítido por ahí más a través de las redes sociales miren tenemos una información interesante de unos comunitarios residentes del sector del Juan Pablo Duarte que tienen alrededor de cuatro días con el sistema eléctrico dañado y se le está dañando todo a los colmaderos que barbaridad vamos a escuchar esta información para ver sus quejas atención a D.E.T. el motivo de la visita nuestra aquí a la oficina de D.E.T. es porque tenemos cuatro días con un transformador dañado y no nos dan respuesta ya no aguantamos más porque que la calor nos está matando los mosquitos no lo aguantamos además de eso nosotros pagamos la luz a tiempo un servicio que no nos están cumpliendo nosotros no tenemos que ver que D.E.T. no tenga transformador eso no es mi problema el problema mío es que cuando llega el momento hay que pagarle nosotros estamos en el sector Los Soto en la varita del Calpio con Orlando Martínez ahí está el transformador ¿está pegando por ahí con la complicidad no, eso es ahí donde estaba la parada la movilidad anteriormente en Los Soto arriba ¿aproximadamente cuántas casas cuántos hogares no tienen luz? o el sector completo ¿y cómo se están haciendo ustedes? matando mosquitos y abelas porque no nos están dando o sea no nos están respondiendo y lo llamamos y lo dicen entre tres o cuatro días porque D.E.T. no tiene transformador ah, sí sí, ah, sí una compañía no hay transformador disponible ah, pero para cortar la luz y hay trabajadores necesitamos que nos destruyamos nuestro problema que ya está bueno ¿el nombre sí, señor? Emilio Peña sí, muchas gracias señor y el que se llama muy buenos días a la prensa y a todo público que nos acompañan esta mañana venimos a hacer esta denuncia porque ya llevamos cuatro días sin luz en ese sector el sector completo que está sin luz y pagamos la luz a tiempo pues justo que ya la compañía vaya por nosotros porque estamos incómodas yo misma trabajo y llego del trabajo la comida se nos dañó todo en la nevera que es algo que está bastante caro entonces una prioridad Graciela Guerrero ¿qué nos puede decir como moradora como domicilada en esa zona? sí, buenos días la prensa buenos días a todos es decir el motivo de esta visita aquí es que tenemos cuatro días sin luz y eso está ubicado en la Gregorio Gracia Castro esquina Benito González el transformador tiene como otro día que explotó y no nos dan ninguna respuesta y queremos que nos den algo de respuesta que nos digan algo sí, tengo un colmado bueno, se está dañando todo se nos dañó todo todo se perdió todo se perdió todo se dañó bueno esperando ustedes que nos den una mano amiga ¿qué cantidad de dinero invertido tenía usted y qué tipo de productos? bueno, teníamos yogur tenemos leche tenemos jugo tenemos salami tenemos chuletas tenemos todo y todo se nos ha perdido ¿se había presentado anteriormente esa situación? no, no, no ahora no en tiempo atrás en como dos años atrás se nos presentó y nos resolvieron pero ahora no nos están resolviendo y venimos en auxilio de que nos ayuden en esto ustedes como la prensa que nos den una mano amiga miren señores cuatro días sin energía eléctrica usted sabe lo que es un pobre que buscó prestado en Promipime doscientos mil pesos para montar un colmado como está la situación y que te digan mira no la luna no va a llegar ahora y cuando tú pestañas van cuatro días la carne se dañó se dañaron los vegetales se dañaron los yogurts los yogurts señores esto es un tema preocupante yo quiero llamar a mi amigo Wendy Wendy Salvador que es el gerente provincial de Deeste el gerente comercial ha hecho trabajador y huellano de pura cepa de Juan Pablo Duarte él es de Juan Pablo Duarte la situación es en Juan Pablo Duarte yo quisiera que él fuera en ayuda de estos comunitarios de estos residentes en el sector Juan Pablo Duarte y no es todo Juan Pablo Duarte ella dio nombre estamos hablando cerca de la escuela Pedro Tapia para darle ubicación ahí hablaron cerca de bueno cuatro personas hablaron ahí tres eran comerciantes de la zona de un populoso sector como es Juan Pablo Duarte quiero agradecer a Kendi porque informaciones así nos interesan pero que nos interesa que la el que esté encargado de solucionar esto es decir de Deeste se acerque porque de seguro ellos pagan su luz religiosamente no se la roban lo dijeron regularmente lo que sufrimos de apagones somos los que pagamos el que no paga tiene luz 24 horas te lo sabía poca gente no paga la luz aquí digo ya era muy pagador si pero recuérdese que hay personas cuando me refiero a los que no pagan son los que son subsidiados subvencionados por el Estado Dominicano de esas personas hablan yo quiero ya la parte final de este programa nos vamos si pero yo me voy a ir con algunas cosas para que la gente reflexione y Güey es el pueblo que más mala suerte tiene ha tenido dos presidentes que tienen compadres en la alta gracia y no se hace nada porque será la maldición de los compadres la verdad sin ataduras vespertino radio y televisión Macao también está en tu televisor canal 89 de Bloom Telecom Macao TV búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor de la mejor